Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció que su gobierno aplicará una nueva medida para contrarrestar el incremento de homicidios dolosos en los 50 municipios que concentran 42% de estos ilícitos que se cometen en el país. El primer vuelo comercial regular entre Estados Unidos y Cuba en más de 50 años partirá este 31 de agosto desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, rumbo a Santa Clara, en el centro de la isla caribeña. El gobierno federal propondrá al Congreso de la Unión un paquete económico 2017 realista, con pronósticos conservadores y que no contemple aumento a los impuestos ni la creación de nuevos gravámenes, aseveró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Un grupo de estudiantes de Sinaloa alcanzaron los tres primeros lugares en tres de cinco concursos internos de entrenamiento del Centro Espacial de la NASA. El Instituto Nacional de Bellas Artes está dispuesto a esperar hasta el 31 de agosto la respuesta de la familia del cantautor mexicano Juan Gabriel para efectuar o no el homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes de esta ciudad, informó Roberto Perea, director de Difusión y Relaciones Públicas de la institución. Un total de 32 funciones, 58 actividades académicas y 540 participantes, entre bailarines, coreógrafos, académicos, promotores y maestros, forman parte del Encuentro Nacional de Danza 2016, que por primera vez se realizará en la capital mexicana del 4 al 10 de septiembre. El equipo de Guadalajara confirmó la contratación del delantero Alan Pulido para el torneo Apertura 2016 de la Liga MX, en la cual podría debutar en la fecha 8 cuando reciban a Jaguares de Chiapas.